¡Suscríbete! 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 Vamos a tirar por aquí el espiritillo eléctrico Para ver si podemos tumbar más o menos todas las cositas En este caso voy a tirar un baby Así que nada, tiraremos el leñador O sea, perdón, el leñador El mega caballero Vamos a limpiar un poquito todo Aunque nos va a costar bastante, la verdad No voy a engañar, hay que tirar por aquí un buen veneno Porque si no nos va a reventar la torre Bueno, de momento va a ser torre Eso para empezar, así que bueno, ya de momento se complica esta partida Y más larga sí que va a ser Voy a tirar un barbaril por aquí Más que nada para ciclar un poco ya que esa bruja se muere ahora Ok, y habrá que tener mucha más calma A la hora de generar o de hacer el push Vale, ok, vamos a darle caña Tengo por aquí nuestra brujita chicos Vamos a ver que tal se da Vale, brujita que vamos a ir tirando No, de hecho voy a tirar el baby yo creo Que voy a tirar el baby gente No voy a tirar ni la bruja Quiero que la bruja y el mega caballero estén los dos en el mismo combo En la misma... Porque creo que puede ser la clave del éxito Por decirlo así, vale Brujita que vamos ahora sí a tirar de la parte trasera Ya que ahora sí que podemos llegar a acompañar con el mega caballero al puente Vale, y vamos a ver de qué manera podemos llegar Vale, se ha quedado con vida el arquero No me lo puedo creer, eh Estoy teniendo mucha mala suerte esta partida, eh Vale, vamos a tirar por aquí esto A ver si podemos llegar a hacer algo Vale, tiramos por aquí un barbaril El mega caballero que ahora sí que puede ser bastante bueno ¿Por qué? Porque la bruja sí que se va a morir ahora Y cuidadito porque se le viene al compañero un combo bastante buenardo Vale, vamos a tirar esto por aquí Tiraremos también un veneno a ese arquero que me está molestando bastante Y bueno, igualamos la partida que no es poco gente Tal y como habíamos comenzado, no es poco Vale, vamos a sacar algún puerquito que otro creo yo Así que no está nada mal también Vale, y ya tiramos, empezamos por aquí con la brujita No sé qué win condición lleva el compañero No sé si lleva tropas de spam por llevarla O la verdad es que no, no sé Ahora mismo si lleva algún tipo de win condición Así que vamos a esperar un poquito Vale, ah, es verdad, es verdad Ah, mira, globo Lleva globo, gente Ok, ok, ok Ya me he extrañado, eh Ya me he extrañado Voy a traer por aquí en este caso La monta carnero Wow, y amigo Agárrate esos machos porque ahí te vamos, eh Ahí te vamos compañero Voy a traer por aquí un buen veneno Que nos va a venir bastante guay Voy a traer también un barbaril Tiene flechas el compa Pero amigo mío Se te viene la ley Te ha caído la ley Como no, te hemos vacunado Como diría que Bueno, la hemos liado en el por uno La verdad la hemos liado bastante en el por uno Leónidas que hace ahí la ola Buena partida compa Bien jugado Como digo, la hemos liado bastante en el por uno Eso no hay que comentarlo Discúlpenme por ello Pero luego lo hemos resuelto bastante, bastante bien Así que ahora sí Vamos a conseguir ese comodín legendario Y lo que estaba comentando antes Va a ser solo una partida Porque la hemos ganado con tres coronas Que es lo que lleva pasando En los otros vídeos, ¿vale? En la fase 1 y en la fase 2 Así que en la fase 4 Que va a ser la del emote Haré el desafío mucho antes Para que hayan dos o tres partidas mínimo Y haya como unos 10 o 12 minutos de vídeo ¿Vale chicos? Así que vamos a conseguir este comodín legendario La verdad que la hemos jugado muy bien Estoy súper contento A ver, la hemos jugado muy bien en el por dos ¿Vale? En el por uno Muy mal Sinceramente Tenemos 11 a 12 de 20 Y ya conseguiríamos aquí la tercera fase Del desafío Que la verdad que está divertido Está divertido Me esperaba más Me esperaba que no fuera gratuito Eso es verdad Me esperaba que fuese un poquito más de nivel Por decirlo así, ¿no? Un poquito más de... Como un reto, ¿no? Como un desafío Pero bueno, es lo que hay chicos Ha sido gratuito Lo han decidido así Así que no podemos hacer otra cosa Chicos, pues ya saben Tenemos por aquí este pedazo de mazo De megacaballero Que se los dejaré por ahí Para que puedan copiarlo Así que gente Nada más Vendremos ya con el... Bueno, a la horita y pico Más o menos de que se suba este vídeo Subiremos ya la última fase Que va a ser esta cuerta Que va a ser ya conseguir El emote de la brujita Así que oye El bastón El bastoncito de la brujita Invocando a los esqueletos Por ahí, ¿vale? Así que chicos Simplemente eso Tenemos este megacaballero Que la verdad que está bastante Bastante buenardo Y ya saben gente Si les ha gustado el vídeo Ya saben que me pueden dejar Un pedazo de like por ahí Suscríbanse Que me apoya muchísimo Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse ninguno De estos videazos Un saludo muy muy grande Y ya saben Megacaballero Con montacarnera Y brujita Funciona muy muy bien Nos vemos en el último vídeo Nos vemos en el vídeo Del emote gente Un saludo Nos vemos